Y por más de cinco meses las áreas administrativas de la Cámara de Diputados se mantienen sin aire acondicionado. Esto dificulta que legisladores y empleados realicen sus labores. Rentería Montero está en el ala allí en el Congreso Nacional y nos amplía en directo adelante. Gracias. Con las ventanas y puertas abiertas permanecen oficinas administrativas de la Cámara Baja en horas laborables. Esto debido al sofocante calor. Con cartulina o papel en mano se observan legisladores y empleados de la Cámara de Diputados tratando de apaciguar el molestoso calor. Esto debido a la falta de aire acondicionado, lo que convierte en un infierno las horas laborables en oficinas y áreas administrativas de la Cámara Baja. Es insoportable trabajar. En estos momentos podemos trabajar cuando estamos en el hemiciclo, pero cuando estamos en las oficinas ningún diputado se siente en su oficina porque la calor está acabando con nosotros. Los proyectos tenemos que tomar, fotocopiarlo y llevarlo a la casa, al hotel y para poder analizarlos. Diputados explicaron a las cámaras de NCDN que la situación que se prolonga por más de cinco meses se debe a la avería de varios equipos de climatización. Dijeron que se han visto obligados a mantener las ventanas de sus oficinas abiertas o por el contrario, comprar abanicos. La secretaria no puede trabajar ni nada de eso. Yo le compré un abanico a la mía. La secretaria ha manejado de una manera insoportable. Durán las primeras horas del día, de la mañana, ya al mediodía realmente. Yo he llegado allá y la he visto prácticamente deshidratada. A la situación de falta de aire acondicionado se suman las averías momentáneas de los ascensores en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos sido víctimas que nos hemos quedado en el ascensor también. Los ascensores han estado también defectuosos. Javier Martínez ha dispuesto de todos los esfuerzos para que este problema se resuelva. Entre las áreas que cuentan con aire acondicionado se cuenta el despacho presidencial de esta ala del Congreso, los salones de sesiones, la recepción y otros lugares. Se precisó que un equipo técnico de la Cámara de Diputados trabaja en la sustitución de los equipos averiados. Con esta información retorno al estudio.